hola mis chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión no les traigo un diseño chicas ni o sea si es sobre las uñas pero no es ningún diseño ni nada por el estilo ahora son unas pequeñas compras que me fui a hacer en este día este no sé que estamos día primero de febrero y quise hacer estas compritas porque me hacía falta algo pero ya cuando estaba ahí pues decidí comprar un poquito más pues bueno vamos a les voy a empezar a mostrar lo que compré espero les guste me dejan sus comentarios aquí de lo más divino si no podía saber mal comentario bloqueada aquí no queremos nadie de mala de malas vibras ni ni nada de eso si no les gusta el vídeo de él en clic a otro que a otro que si les guste aquí no y pues bueno aquí les voy a pasar a mostrar lo que son los los o los productos que me compré de uñas acrílicas ustedes saben que a mí me gusta mucho la marca fantasíneos y trato siempre de comprarla puesto que se ajusta mucho a mi economía y pues este es muy accesible para nosotros los pobres a gente crea no pero este posible accesible el producto ustedes saben bien que yo la es la marca que utilizo y pues ahora sí sin más rodeos vamos a empezar a mostrarle lo que compré un pincel que como no sé si se acuerdan déjenme hacer un poquito más la cámara bueno no tanto ahí no sé si se acuerdan chicas que yo el pincel que tenía el que antes tenía les había dicho o aquí se los voy a mostrar que lo había echado a perder pues es este que este es el de frida carlo pero o sea como que lo había echado a perder pero si lo puede restaurar un poco pero de todos modos ya no da el mismo funcionamiento que daba antes este pincel antes estaba súper bueno súper chido y cool y ahora ya no ya como que dije voy a tener que comprar otro pincel porque ya me lo aventé este pues bueno me decidí a comprarme otro pincel que este es el de fantasíneos y aquí se los voy a mostrar este pincel ahí déjenme les acerco un poquito más la cámara porque como que se ve muy lejos bueno este pincel es un número 14 como pueden ver aquí es con lisky yo les recomiendo chicas a todas las que están empezando en este mundo de las uñas a todas las que son principiantes que si van a invertir en algo que sea en un buen pincel no inviertan un pincel de cerdas sintéticas se dice algo así que no son cerdas con lisky o pelo de camello porque siempre para nuestra aplicación debamos tener un buen pincel chicas un buen pincel no va a ser nuestro trabajo aún más más fácil entonces yo sí les recomiendo que ustedes si van a hacer una inversión lo inviertan en un buen pincel y ya lo demás este a su ajuste de economía o a su posible depende de sus posibilidades de lo que pueda comprar yo en este caso como ustedes saben a mí me gusta mucho esta marca y este pincel pues nunca lo había tenido es un número 14 como les había dicho ahí es un número 14 se ve más gordito que los que he tenido a ver cómo me va yo les estaré platicando a ver qué tal me ha salido este pincel y pues esta es una de las cositas que yo me compré hoy que fui a las compritas y bueno chicas siguiendo con esto vamos a enseñarles ahora bolsitas o cartel son son carteritas de 1400 piezas chicas de cristalitos no son swarovski yo trato de comprar la imitación puesto que la imitación viene siendo tipo o sea yo sé que el swarovski pues es el original verdad pero esta imitación no le pide nada trae mucho o sea se le parece mucho el brillo casi es exactamente el mismo pero con la diferencia que este es más económico por eso yo lo compré este es un número 4 no sé si se alcanza a ver porque como que la luz no me deja aquí dicen esta parte está aquí es un número 4 es súper 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 bonito si lo pueden ver ahí en los brillitos que da son 1400 piezas chicas y este este me costó 120 pesos con ahí a ver si se alcanza a ver el bueno en fin me costó 120 pesos con 1400 piezas son del número 4 como les digo y a mí como ustedes saben me gusta decorar mis diseños mis uñas con mucha pedrería entonces como no tenía este número y ahorita que fui y descubrí otra tienda nueva aquí bueno no la descubrí sino que había ido solamente una vez pero ahora que me eché la otra otra vez la vuelta se me hizo como que está muy surtidita y muy los precios mucho más accesibles entonces me compré este también que es el número 4 y como les dije me costó 120 pesos que la verdad se me hizo muy muy bueno pero también esta otra que este es el número 6 es un poquitito más grande ustedes saben que yo utilizo mucho lo que es el número 6 para mis diseños a ver si se alcanza a ver el brillito la verdad brillan bastante bien no le piden al Swarovski solamente que es mucho mejor de precio puesto que es mucho más económico como les decía y pues me compré también el size o el tamaño como le quieran decir número 6 está aquí dice miren en esta partecita y está de igual manera no sé si les ha tocado que hay en muchas tiendas cuando ustedes van y compran las piedritas muchas veces el perdón el precio el precio varía dependiendo el tamaño de la piedra no sé si les ha pasado déjenmelo saber aquí en los comentarios pero en este caso las dos las dos este bolsitas me costaron 120 cada una entonces me hizo súper súper barato pues si está muy bien para todas las piezas que trae como les digo son 1400 piezas con esas con estas este podemos hacer bastantes bastantes diseños llenarlas de piedras y y pues te va a durar bastante entonces ahora vamos a pasar a enseñarles otra cosita bueno ahora vamos a pasarles a mostrar otra cosa de lo que son los acrílicos me fui me compré este acrílico que es de dos onzas ese es el cristalino yo saben ustedes que utilizo mucho pues ya como les había dicho este de esta marca y a mí me gusta mucho la transparencia que trae este acrílico por eso es que yo lo compro a mí la verdad si me dura bastante solamente cuando ya me lo llevo gastar es porque empiezo a hacer mezclas o sea no me canso de las que tengo sino que quiero hacer más otros colores nuevos algunos colores que no tengo y los trato de hacer si me salen bien y si no pues no sé qué hago con ellas a veces por la les echo otra cosita hasta que me gusten y así y pues como pueden ver es el acrílico cristalino clear aquí dice en inglés ustedes le leen las bilingües yo ahorita soy pues no hablo inglés entonces nomás les leo esto acrílico cristalino recuerden que el acrílico cristalino es el mismo que el clear por eso aquí dice clear nomás que se le dice en inglés este de dos onzas chicas me costó 90 pesos a mí la verdad se me hizo súper súper bien y pues decidí que también me iba a comprar el que es el acrílico rosa pero traslúcido o sea este que es de la misma cantidad de igual manera el mismo precio de dos onzas pero este es el pink acrílic pink es el rosa son es un rosa traslúcido que se usa mucho como para darle si quieres poner la uña más natural tú le puedes encapsular la almendra con ese tipo de color que es el pink el pink traslúcido entonces cuando se puedes hacer eso y con ese encapsular ya definitivamente la verdad está muy muy padres y de muy buen precio dos onzas en 90 pesos cada uno pues se me hizo la verdad muy bien habrá gente que me va a decir y que me va a poner en los comentarios que en sus países que en sus ciudades y que en sus tiendas los vende el más barato pero pues aquí donde vivo yo aquí a eso me cuestan chicas y pues yo tengo que comprar si no no hago uñas imagínense pues bueno esas dos cositas son las que compré a continuación les voy a estar mostrando y pues bueno chicas continuando con el vídeo me compré también lo que son estos tips son en punta no yo no sabía ni las había visto o sea si las había visto por internet o en alguno de uno de los vídeos de ustedes mismas pero yo aquí en mi ciudad la verdad no los había visto no no se había encontrado y son la punta coffee son los tips punta coffee ando buscando también los dual system estas para hacer las uñas ya más fácil pero no las he encontrado aquí donde vivo yo miren como pueden ver aquí ya no voy a batallar ya está la punta formada menos escogí en cristalino porque me gusta más la la uña cristalina de la si la uña plástica cristalina por eso me las escogí así pero esta ya viene con la punta coffee entonces ya no voy a batallar estando cortando o estar utilizando solamente las uñas picuditas que yo utilizo mucho en mis vídeos entonces éstas por eso las compré tienen un poquito marcada la curvatura está de aquí pero con la lima podemos hacer milagros chicas no se les olvide son 500 piezas y éste la verdad no me acuerdo muy bien cuánto me costó déjenme veo por aquí a ver a ver me costó 100 pesos con 500 piezas está súper económico chicas bueno pues a mí se me hace económico la verdad que se me hace económico trae todos los números desde post y todos los numeritos vienen en bolsitas así con números ya solamente ustedes lo que tendrían que hacer las que son de aquí de chihuahua o las que puedan comprarlos en sus estados o ciudades o países pues es comprarse una cajita de esas donde vienen los tips o muchas veces tenemos cajitas donde ya no se hemos acabado los tips pues ahí ibas ir vaciando los que son los las bolsitas ahí para acomodarlas en este caso pues yo las voy a dejar aquí en la bolsita como son para mis prácticas no hay caso de que yo esté esté poniéndolas en cajitas y me lo voy a acabar o sea pues no para que las pongan muchas posibilidades aquí también en cajita perdón entonces voy a enseñarles otra cosita que bueno chicas aquí tuve que alejar un poquito más la cámara como pueden ver para enseñarles lo que es este acrílico líquido que es que es el líquido para el acrílico perdón el monómero como ustedes ya lo conocen recuerden bien que cuando ustedes vayan a comprar la marca de esta la de fantasíneos el monómero si ustedes quieren o no están muy acostumbradas a manejar el monómero de secado rápido comprenlo con la tapaderita esta de aquí negra porque este es el de secado rápido yo ya me acostumbré un poco a trabajar este tipo de monómero y puesto ahora que está haciendo más frío como les he dicho en mis vídeos y les he aconsejado es este pues sirve más porque te ayuda más a la consistencia de lo que es el acrílico a moldearlo ya que no se te escurra hacia los lados entonces yo me compré este de 8 onzas que está aquí nuestro aquí no se alcanza a ver como está muy borrosito yo creo que tenía varios años ahí en la tienda por eso está borrosito pero no se preocupen que mientras no lo destapen está tapado no pasa nada este monómero chicas tiene un olor más o menos fuerte para aquellas personas que no que sean muy alérgicas o que les les como les puedo decir que les afecte mucho el olor que les que las pongan las ponga media locas entonces no se lo recomiendo porque si tienen un poquito de un poquito más fuerte el olor que algunos otros monómeros les aconsejo el de obelín es muy padre ese no tiene es un poquito más de bajo olor pero este si tiene fuertecito el olorcito entonces pues me compré también este para no andar con pérdidas de que ya no tengo acrílico y deje la clienta a medio sed entonces aquí les voy a mostrar otra cosita este me costó 100 pesos de 8 onzas ahí se ve ahí se alcanza a ver más o menos pues 100 pesillas pues también lo que no me debe faltar en mi mesa de trabajo que ya les voy a mostrar les voy a mostrar más la cámara más a hacer más el zoom o el zoom la resina de fantasíneos es también no me puede no me puede fallar no me puede faltar porque esta resina a mí me ayudó bastante a mi desprendimiento de uñas prematuro con una buena resina pegando bien tu tip y haciendo la preparación adecuada de las uñas no se te van a caer y a mí yo a esta resina le tengo bastante fe junto con el junto con el dúo de fantasíneos que es el triubón y el nivelador de ph entonces yo les tengo bastante fe a estos productos y es por eso que yo me compro mi resina que no me falta en mi mesa para pegar cristales bisutería y lo que yo quiera pegar pues bueno ya por último les voy a enseñar unos otros dos cositas más que me que éstas me las compraron no las compré yo y se las voy a mostrar a continuación no sé si me quieras matar o me quieras ahorcar desde donde te encuentres pero pues ni modo me tuve que comprar este cristalito es que pues ya te dije ya te dije que te iba a copiar entonces pues me lo tuve que comprar tú sabes bien y nombre mayas ahorita que te enseñe el otro te vas a infartar porque pues ya es que tú dijiste que te gustaba el rosa pues yo dije no yo también quiero uno rosa verdad y aquí está el rosita mayitas no te me vas a enojar tú sabes muy bien que yo te aprecio bastante los compré porque se me hace muy 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 padre como se ve en no como se ve sino para apoyar los dedos e ir trabajando lo que es el set pero en fin no espero no te enojes espero no te afecte este y pues bueno tú sabes que yo no soy vídeos y no pienso copiar nada ni ni nada y pues bueno esas chicas son las compras que hice yo aquí solamente se las quise pasar a compartir espero que les hayan gustado suscríbete a este canal que está súper bueno y está súper padre suscríbete clique a la notificación para ver más vídeos como este déjame tus comentarios debajo críticas constructivas y no destructivas porque ya saben lo que les va a pasar denle un like si les ha gustado y si no pues no le den nada nada y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!